La la la, la 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 la, la 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 Anhelos tengo de verte vida mía Anhelos de sentirte cerca de mí Anhelos de besarte noche y día Y es que mi amor solo existe para ti Tú fuiste la ilusión de un alma joven Sin experiencia en las reglas del amor Y mi inocencia cayó bajo tu revés Tendida con engaño y con traición Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De un alma triste y sentida Es por tu causa que sufren Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De un alma triste y sentida Es por tu causa que sufren Anhelos tengo de darte las caricias Que desde entonces he guardado para ti Anhelos de volver aquellos días Y recobrar la alegría que perdí Todos saben Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De un alma triste y sentida Es por tu causa que sufren Que es por tu causa que sufren Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De un alma triste y sentida Que es por tu causa que sufren La 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 Gracias por ver el video.